Moda para chicos, para ocasiones más que especiales, con el sello de Morissima. Nos van a acompañar por algunos programas con su propuesta de moda infantil y en este fin de semana las opciones son para casamientos, cortejos, bautismos y primera comunión. Para los nenes, los pantalones de gabardina pinzados son siempre sinónimo de elegancia y una buena combinación son estas camisas de ratier de fiestas en varias tonalidades de rosa. Para cortejos de novia la propuesta incluye este vestido de broderí labrado blanco largo con manguitas de organza en la que se destacan las florcitas en la cintura. Otra opción es este vestido de ratier con doble capa de volados, con detalles de bordados y cinta bebé. Para el nene, pantalón pinzado de gabardina arrasada y elegante camisa blanca. Si los pequeños son invitados a un casamiento, una buena alternativa de etiqueta es este conjunto de pantalón, camisita, chaleco y moñito en composé. En tanto para la nena, el vestidito de voal con vivos al tono, cintas de raso y bordados es único. Adelantando el tiempo de primera comunión, Morissima presenta este vestido piel de ángel con manguitas de voal en el que se destacan los bordados en la pechera. Lleva como accesorios, guantes de encaje, delicada coronita y canastita para souvenires. Para el varón, pantalón pinzado de gabardina, camisa de ratier blanca, corbata a contratono y el tradicional brazalete. Otro vestido de comunión, combinando texturas de piel de ángel y voal, vincha de perlitas para el cabello y rosario de cuentas de nácar. Mientras visualiza la vidriera de liquidación con importantes descuentos, agradecemos a nuestros modelos, Bautista, Benjamín, Camila, Guille, Luca, Tomás, Ana Paula, Luciana, Luisina y Juan Carlos.